Acción Buenos días, estamos aquí con Lucy Carrasco que es una actriz muy talentosa que viene... Ah, no es actriz, es estilista pero es una estilista muy conocida en España tengo que hablar en francés, es decir, perdón hay que hablar en francés entonces, también tenemos el talento comédio Daniel Oteuil que se encuentra... Hola, mi nombre es Jean-Marc Barran estoy aquí con Lucy para explicarles a ti... Gracias, Jean-Marc ¿Verdad bien la video de soutien de la asociación RULE TOUJOUR, asociación francais, malgré las apariencias? que ha por buto, de pronto, de atravesar Atlantique, ¿no es pas, Jean-Marc? En effet, gracias a vos dons y a su apoyo, Lucy va realizar un rêve fou y muy ambitioso Traversar los Estados Unidos en fauteuil rullo Donar de la esperanza entre New York City y Los Angeles a todos los que en necesitan Moi, je la soutiens, y j'espère que vous aussi C'était pourquoi la barrette, déjà ? Ah, enfin, une parole sensible Cette barrette va très bien à Jean-Marc Cependant, je la conseille aux femmes qui auraient envie de soutenir l'associación Vous pouvez vous la procurer et ainsi montrer votre soutien C'est un des moyens de contribuer à ce grand rêve qui m'anime Merci, Jean-Marc Merci Gracias Merci